Bueno, ya iniciamos chicas. Vamos a iniciar con algo bien sencillo, algo bien práctico. Un poquito de cadera sin que te vayas a sentir ya. Ah, qué malo, ¿cómo manejamos la cadera? Pues no, ¿verdad? Pero sí te va a ayudar un poquito a reducir. Estas tallas que a veces uno quiere reducir y dice, ¿cómo le hago? Escojí este pequeño paso sencillito. Corre, cruzo, bajo, cruzo y baja. Cruzo, bajo, suba. Cruzo, bajo, suba. Ahora, tres veces. Arriba. Tócais. Ahora, subes, reparas, baja y te quedas. de nuevo más sube, te quedes bajo, te quedas ahora una fuente un poquito rápida cambio cambio ahora puño separa dos, tres vale va de nuevo ahora seguido ahora pierna dos, tres de dos al lado esta es fácil estas tensiones que la única han creado más bien y tuve la frente uno, dos, tres, cuatro y cinco y otro uno, dos, tres cuatro y cinco ahora la vueltita el amor es muy complicado sin nadie puede vivir cambio cambio lo mío es tuyo lo tuyo es mío y nadie lo puede negar cada vez que te veo papi el corazón me va a cañar frente ahora seguido se para doble sube sube arriba abajo dos hacia el frente dos uno un momento muy bonito facilísimo ahora sí ahora vamos dos 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 tres dos dos vamos dos 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 se para baja te queda a ver a ver ustedes está facilísimo sube abajo te queda perfecto ahora vuelvo de nuevo ya te dije cruza baja subes cruza baja subes camino dos subes camino ahí está ahí está ahí vamos la largarita tres sube 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 dale sube vamos a dividir vamos a contar uno dos tres cuatro y cinco son cinco niñas cinco dos al frente baja subes con toda esa energía que tienes seguramente bajas una escalonía yo lo sé vamos a ir la tela ok seguro ya bajaste el respeto si no te salgas te hayas bajado está muy bien dos tres cuatro se repite sube eso es todo otra vez sube 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 baja que quiero de verdad una pieza dos uno dos este cruce está bien sencillísimo pero que tiene que ser con los brazos con los brazos siempre hacia arriba